Bajo los parámetros del señor director de la Policía Nacional y en el horizonte de seguridad ciudadana urbana, se logra la desarticulación del grupo delincuencial conocido como Los Cancheros, quienes se dedicaban a la comercialización de estupepacientes. Una operación liderada por la seccional de investigación criminal llevó a cabo la materialización de 10 diligencias de registro de allanamiento, logrando la captura de 9 personas en el municipio de San Alberto por los delitos de tráfico, fabricación, porte de estupepacientes y tráfico, fabricación, porte de arma de fuego o municiones. Uno de los sujetos, conocido como Karen Iña, era el cabecilla y quien controlaba todo el microtráfico en el municipio. Alias Lamona se encargaba de las finanzas, producto de las ventas ilícitas. Los demás capturados se encargaban de la distribución de los estupepacientes. A estas personas se les incautó un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos y una pistola traumática, 750 gramos de marihuana, 152 gramos de cocaína y una motocicleta. Con este resultado, se busca generar mayor seguridad y tranquilidad en la comunidad de este municipio. Invitamos a que continúen denunciando en nuestras líneas de atención cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.